Como parte del programa Transformación Urbana, el gobierno municipal invertirá 90 millones de pesos para la rehabilitación de 120 calles de distintas colonias de Tlalepantla. Hoy estamos en esta comunidad, en la colonia La Romana. Comenzamos aquí un programa intensivo de rehabilitación de calles. Este es el primer paso, este es el primer programa que el gobierno municipal implementa. Vendrán mucho más. Vamos a una transformación urbana de nuestra ciudad. Durante el arranque de esta iniciativa en la calle Cuitláhuac de la colonia La Romana, el alcalde Raciel Pérez señaló que en la primera etapa se contempla la rehabilitación con concreto asfáltico de más de 60 kilómetros de vialidades que se encuentran severamente dañadas. Los recursos que la gente aporta para conformar el presupuesto deben estar aplicados aquí. Aquí, en las calles, directamente. Aquí en el alumbrado público. Aquí en las avenidas. Aquí en la seguridad pública. El presidente municipal explicó que en el arranque de su gobierno se dará prioridad a la rehabilitación de calles, al mejoramiento del alumbrado público y acciones para reforzar la seguridad pública.